Con una nueva sede ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Cosmocentro, ya son seis los puntos que mantiene el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle para la expedición de licencias de conducción, trámite que atiende una alta demanda luego de que se anunciaran sanciones a quienes tengan el documento sin renovar. Sin embargo, hoy el gerente de la entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que no dejen este trámite para última hora. La gente deja todo para lo último y la gente se ha tranquilizado. Eso hace que hayamos pasado de una época pico de abrir 730 licencias al día. Hoy, a duras penas, cuando las condiciones para los usuarios han mejorado ostensiblemente, estamos abriendo cerca de la mitad de eso. O sea que la gente, para decirlo en términos coloquiales y claros, la gente se ha relajado. Cabe recordar que para acceder al servicio de licencias de conducción hay que solicitar una cita que se puede agendar una vez cumplidos los requisitos de paz y salvo de multas, examen médico vigente, certificación de escuela, siempre y cuando sean requeridos para el tipo de trámite. Bueno, la fecha que sugirió el Ministerio de Transporte, máximo rector del transporte en Colombia, fue el 31 de enero. Nosotros asumimos que la Secretaría de Tránsito, para quien nosotros realizamos la labor de las licencias de tránsito, ha acogido esa manifestación. Bueno, o sea que ya estamos prácticamente a dos meses largos, por lo cual invitamos nuevamente a la gente a que se acerque a nuestras sedes y realice ese importante trámito, porque creemos o auguramos que ya en febrero se iniciarán los comparendos. Según el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, cada sede cuenta con una capacidad de atención de 80 personas diarias de lunes a viernes y de 40 personas los sábados, lo que ha permitido que a la fecha se hayan renovado más de 75.000 licencias de conducción en Cali.